Si pasas por mi provincia con tu familia viajero Verás que lindo es el río de este puente carnetero Poco a poco, primero pocos chicos, tenían el valor para ir al frente y demostrar lo que sabían hacer Estaba a punto de desmayarme, me temblaban las rodillas A ver tanta gente, no sabía por qué me estaban aplaudiendo Nunca se pierde lo que es la niñez Porque vemos a los niños más pequeños que nosotros jugar Y que nos hagan jugar a nosotros para liberarnos de nosotros mismos Como para tener esa oportunidad de poder jugar con las situaciones Poder expresar lo que sentimos nosotros en los adolescentes Porque somos un impulso de demasiadas, pero demasiadas emociones y demasiados sentimientos Y mi pasión por mis manos que pueden ver aquí, la pintura y el dibujo Nos permite a los chicos expresarnos y nos permite olvidarnos un poco del mundo de afuera Y centrarnos en nosotros e incluso en lo que nos afecta Como para llamar nuestra atención, para elevar más nuestra creatividad Y veo esto como una puerta entre nosotros, entre los más grandes Y creo que esto nos hace ser partícipes más activos de la sociedad Para mí esto va a continuar y va a tener trascendencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!